Él siempre estuvo ahí conmigo, Él siempre estuvo ahí, Él siempre me rescató, Él estuvo dispuesto a dar todo por mí. A pesar de que yo no le seguía, a pesar de que yo no iba a la iglesia, a pesar de que yo no hacía lo que era Su voluntad, Él estaba dispuesto a ayudarme. Hoy quiero cantar esta canción, se llama Mayor es Él, porque mayor es Dios. Incluso cuando menos lo seguimos, incluso cuando menos lo buscamos, Él está ahí para liberarnos. Porque desde el momento que Él te elige para ser parte de Su pueblo, desde el momento que Él te elige para servirle, mayor es Su amor, mayor es Su poder. Nada en el mundo va a poder detener la obra que Dios va a hacer en tu vida. Yo era coreógrafo, bailaba, jugaba fútbol y estaba jugando en una liga semiprofesional, como Pachuca en una tercera división amateur del Club Pachuca. Poder decir que mi vida ya estaba resuelta, poder decir que mi futuro ya estaba resuelto, porque ahí iba a tener economía, ahí iba a tener felicidad, porque yo estaba contento. Y pensaba que estas dos actividades no le iban a dar todo. Pero en medio de todo eso, hay cosas que son malas, hay cosas que nos destruyen, hay cosas que nos echan a perder y yo estaba dentro de ello. Y le doy gracias a Dios, que Él es mayor que todo, que Él es mayor que todo problema, que Él es mayor que toda adicción, que Él es mayor que toda depravación, que Él es mayor que todo pecado, que Él es mayor que todo ataque del enemigo, que en medio, yo estaba ahí en el fuego. Él no permitió que yo estaba en el fuego y me quemara, porque Él ya me tenía destinado y predestinado para servirle. Porque Dios es bueno y Él nunca te va a dejar. Mayor es nuestro Dios, mayor es nuestro Dios. Pero si no importa que estés en el fuego, si tú estás predestinado para servirle, nada va a permitir Dios que te pase, que te haga caer. Él únicamente te va a dejar vivir, te va a dejar experimentar como lo hizo conmigo. Me dejó experimentar. Y después de ello yo llegué a la iglesia y comencé a ir constantemente y comencé a servirle. Y quizá fue por conveniencia, porque yo decía, si ya tengo éxito ahora en el fútbol, si ya tengo éxito ahora bailando, ahora sí le sirvo. Ahora sí le entrego mi vida, me va a bendecir más, me voy a hacer mejor en el fútbol, le voy a hacer mejor bailando. Pero Dios tiene planes mejores para nosotros. Porque mayor es Él.